El jueves 8 de septiembre podría traer volatilidad, así que sigan viendo el calendario económico para saber más. La agenda comienza con un bang, ya que el Banco Central Europeo publicará su más reciente política monetaria a las 11.45 am. Y asegúrese de ver la conferencia de prensa que empezará 45 minutos más tarde, pues el presidente Draghi podrá sacudir los mercados con sus comentarios. Muy importante actualización semanal de las peticiones de desempleo de Estados Unidos sigue a las 12.30 pm. Las peticiones iniciales incrementaron en 2.000 durante la semana que terminó el 27 de agosto, mientras que las solicitudes continuas subieron en 14.000 durante la semana que terminó el 20 de agosto. Vale la pena acotar que el incremento fue menor de lo esperado. El índice de las nuevas viviendas de Canadá de julio saldrá al mismo tiempo. El índice aumentó un poco en junio después de haberse recuperado en un 7% el mes anterior, y los permisos de construcción de Canadá de julio también saldrán a la misma hora. El número de permisos ha estado cayendo durante los últimos dos meses, ya que los permisos residenciales y no residenciales están a la baja. El índice de crédito al consumidor de Estados Unidos de julio estará disponible a las 7. El crecimiento del préstamo al consumidor se hizo considerablemente más lento en junio, de hecho fue el más débil en cuatro años. Sigue a la 1.30 am el índice de los préstamos de vivienda de Australia de julio. Los préstamos aumentaron en junio, revirtiendo una caída de 8% el mes anterior, pero el crecimiento fue menor de lo anticipado. Y el índice de la industria terciaria de Japón de julio saldrá a las 4.30. El índice fue más fuerte de lo esperado en junio, compensando parcialmente una caída de 1,2% hace un mes. Eso es todo para el calendario económico del jueves. Soy Sam Meredith y volveremos con un vistazo a los comunicados programados para el viernes. Hasta entonces. ¡Gracias!